A ver chicos, ustedes saben que mi persona Henry no soy de comprar Pero uno siempre hace lo que quiere en estos videos, a veces soy extorsionado por ustedes Y pues me tengo que ir de compras, así que estamos hasta el final de temporada Saben que vienen las ofertas, y por qué no venir a un outlet Y por qué no hacerlo a lo grande, vine al outlet más grande de Nueva York No vine solo a comprar, vine con Franklin y Hannah Que me van a ayudar a comprar la verdad, porque yo no sé comprar nada Y también vine con Ronen, Ronen, te van a hacer un video Pues ya van a verlo, pues van a verlo en este video, a lo largo de este video Cómo se puede comprar, los trucos, los consejos Porque acá los chicos saben mucho más que yo Entonces nada, vamos a comprar que comenzó a llover ¡Tamari! ¡Aprovechemos! En varios días va a comprar A ver, pues si antes de hacer, por llegar hasta allá Tienen que tomar el bus, ¿no? Que es lo más complicado, lo que todo el mundo se asusta Yo lo que estoy haciendo es, dos chicos, gracias a Francisca Contreras, la de Chile Y a Javiercito, me regalaron dos pases del Sainzim Pass Flex Y esto sirve para el bus a Woodbury, así que voy a tomarlo, voy a tomarlo Tienen que llegar a Port Authority Y Port Authority supuestamente está en el cuarto piso Así que vamos a buscarlo, vamos a buscarlo Estamos un poquito tarde, así que tenemos que correr los estantes Pero bueno Está arriba de todo, ¿eh? Mira, acá están los nombres de los lugares donde está yendo este lugar Así que supongo que tendremos que buscar donde llega Woodbury Será y la empresa se llama Coach, Coach Uta Ok, chicos, eso les pasa por no leer, ¿eh? Por ejemplo Me Sí decía, decía en la página web que tienes que venir a canjearlos al piso principal, van a canjearlos aquí donde dice Coach USA, ahí les van a dar, van a escanear su pase, les van a dar unos tickets así, y esto supongo que te dije presentarle al señor, buena onda de arriba, pacientemente me esperó a que le diga mis, bueno, tienen que leer bien, pero tienen que canjear su ticket, todos los pases tienes que canjear tu ticket y luego ir al lugar o al ingreso del lugar, en este caso es un bus y el ticket es este de acá y nada más, tengo un poco de vergüenza. A ver, el ticket si te lo compras separado cuesta 42 dólares y ni vuelta, y creo que si vale la pena comprar estos pases, A ver chicos, ¿por qué les digo que si conviene comprar estos pases? Porque mira, estamos en la página de Saesim, yo no trabajo para la página, solamente he visto que es provechoso, miren aquí están viendo que 5 atracciones, 5 atracciones te cuesta 144 dólares sin taxes, porque ustedes saben que tienen que agregarle los taxes al final, debe ser pues 8% más, debe ser 5, 8, como 10 dólares más, Pero sale mucho a cuenta, porque si solamente el ticket te cuesta 42 dólares, te está consumiendo el 30% de esto y tienes 4 atracciones más, 4 más, así que sale muchísimo a cuenta, a ver si le ponemos 2 atracciones, ahí si se pone un poquito más caro, pero si mientras que compres más atracciones, creo que te sale más barato toda la cosa. Sale bastante a cuenta, me ha dado cuenta, no es tan malo, entonces volvamos al video. Porque he de vuelta 42 dólares, solamente que yo personalmente, si tengo una semana en Nueva York, no gastaría un día entero yéndome a este lugar, pero nada, el viaje es una hora nada más, así que abre a las 11, eso es lo que me acabo de dar cuenta, y ustedes elijan si quieren ir o no. Como les decía, y no había tanto ruido, es que se demoró solamente 50 minutos en llegar, así que pues, nada, a comenzar, creo que tengo que pedir un pasaporte o algo, o algo de descuentos, no sé, vamos a buscar, vamos a enterarnos de todo esto, pero vamos a buscar también a los chicos, he venido como agente, claramente, claramente, ustedes ya lo saben. Chicos, a ver, lo primero que tienen que saber es que, bueno, todas las medidas del COVID, y tienen que sacar una coponera, como un pasaporte se llama, no sé cómo es, la verdad, tengo que ir aquí a Market Hall, que está, lo están viendo, ahí tengo que subir a segundo piso, me han dicho, la sacar a la coponera, pero nada, eso te da muchos más descuentos, pero acá se puede pasar todo el día, estoy impresionado, este es el capitalismo en su máxima expresión, es un pueblo hecho solamente de tiendas, cada casita es una tienda, estoy alucinado, la verdad, Estados Unidos no me deja de sorprender. Bueno chicos, a ver, lo que tienen que saber es que, primero tienen que bajarse, o entrar a la página web, y tienen que bajarse una coponera que está en internet, ahora es virtual, no hay pasaporte como había antes, es lo que me dijeron, y ver las ofertas que hay en cada tienda. Mira, está un 60% de descuento, está locura, todo se te descuenta, estamos en North Face, ahora chicos, estamos en North Face, que yo quiero comprar ropa para invierno, y estas cosas todos son para invierno, así que debe estar, mira, está con 40% de descuento, son los modelos nuevos chicos, estos son los sin descuento, igual que allá que solamente son tallas únicas, por lo menos acá. Claro, acá lo encuentras y lo encuentras, no es que haya tallas para todo el mundo, este lugar está combinadito con todo, y aparte lo que dice Franklin es que tienen descuento aplicado ya, y aparte tiene más 40%, son temporadas pasadas, así que hay buenas cosas, eh. Sampo, o sea, mira, estas son las cosas de Sampo, estas son las cosas que lo ponen en vitrina, normalmente, y ahora lo están vendiendo a 60% de descuento, y ya están aplicados otros descuentos, aparte. Entonces tú me dices que me lleves este de acá, en vez del rojo, hay que venir con alguien que sepa, eh, Franklin me está dando una escuela. Yo no me llevo una, ya tengo una en casa, que hace dos inviernos, pero estoy sentado. Sí, da ganas, esta es la vaina de estos precios que da ganas. Sí, y estamos comprando marcas reconocidas, y bueno, nosotros acá que vivimos en Nueva York, para el tema de lluvia y para el tema del frío, recomendado 100% North Face. De hecho, si North Face te quiere patrocinar, como dice que es con la gente de Resilente. A los 12, toma fotos, yo modelo. A ver, chicos, miren, ustedes lo que están viendo, esta está a 349, aplicado a 40%, sale como 170 por ahí, pero si te unes al club, ese pasaporte que yo les dije, que es online, te aplica un 10% más, sale como 170 dólares esta cosita de acá, que la verdad que es puro material, eh. La verdad es que esta tienda es la mejor que he visto ahorita para compras de invierno. 30 dólares, está que es lo que está ahorita, mira, ahorita yo me iba a pagar en la caja. Todo eso, es una super mochila, eh. Me lo va a llevar. Sí, claro. You're a good seller. Bueno, chicos, miren, lo que les compro, 30 dólares, eh. 149 más impuestos, una mochila North Face Waterproof, y pagué, y pagué, 26, no 29, 27 dólares. Me ahorré 100 dólares del precio original. 100 dólares. Este está a la mitad del precio, acá está 100 dólares, yo lo estoy usando porque está lloviendo, y me ha pagado 55. Ahora chicos, la idea de este video es que, pues, tengo solamente un presupuesto de 200 dólares para gastar. Así que, con Franklin, estamos intentando, estamos intentando no gastar tanto, tampoco, ¿no? Estamos buscando ahora la tienda de la Nike, que quiere comprar unas zapatillas. Tenemos el mapa ahí, así que con el mapa estamos viendo todo esto. Estamos en el camino. Bueno, chicos, yo tuve la suerte de venir con Franklin, eh. Él sabe lo que sí, pues, vamos a elegir 10 tiendas, o elijan las tiendas que puedan, tienen que ver el mapa antes. El mapa lo pueden conseguir en la página web, o lo pueden conseguir físicamente aquí también, en el Market Hall, como les dije, al segundo piso. Pero tienen que elegir, porque son más de 220 tiendas. Jamás vas a poder hacer todo esto en un día, y la idea no es quedarte también, pues, todo el día comprando, sino que es paseando, comprando y comiendo. Sí, lo importante es venir ya con una lista predeterminada, las tiendas que quieras visitar. Las cosas que quieres. Sí, porque si no, si te pones a, no vienes con algo definido, no recorres, recorres nada más la mitad del outlet. Te vuelves loco también, ¿no? Te vuelves loco, sí. Porque son 70.000 metros cuadrados, es más de un estadio de fútbol. Es un pueblo. Nueva Balance, después de ti, papá, vámonos. Chicos, estamos en Nueva Balance, y aquí ya se puso peligroso, ¿eh? No, va a hacerleveser. No, va a hacerleveser. No, va a hacerleveser. No, va a hacerleveser. Pero hacía algo así. Estas están brutales, me encantan. Eh, el tamaño de la talla. Hay que ver, el tema es que tú eres... Están 60 dólares, 30%, te queda como 40 dólares. 42 dólares, sí, más o menos. El tema es que nada más hay 8. Ah. Bueno, chicos, aquel es lo que van a encontrar. Me van a encontrar de todo, pero el reto es que encuentres tu talla también. Así que yo mi talla, me encantan unos zapatos, pero no es mi talla. Hay que seguir nada más. No, esta es Colombia. Miren, chicos, aquí tenemos un descuento de 60 dólares. Es una casaca, chaqueta, parca, le dices tú, ¿no? No, 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 la parca no. Esta es contra lluvia, representante a lluvia, igual como lo que tú te compraste. Está en 79, te viene quedando en 59, más impuestos. 65 por ahí. Eh, pero me quedo con North Face. Pero está buena también. Está buena, tiene más gustos ya. Sí, también. ¿Es cierto? Sí. Que la mejor fecha para venir a comprar la ropa de invierno. Ahora mismo nosotros estamos acá a mitad de primavera, empezando la primavera, mejor dicho. Y en verano sale todo casi que a 60% de descuento la ropa de invierno de la colección pasada. Mira, acá los descuentos de aquí están buenos. Son 30 dólares menos, pero en North Face están mucho más bajos, ¿eh? Colombia es como una marca parecida. Aquí sí hubo un buen descuento. 220 y está 130. Más taxis, esta sale después. Todos siempre tienen que aumentar los impuestos. Acuérdense que este no es el precio final. Miren esta de acá, ¿eh? A la gente que le gusta el snowboard, 90 dólares. ¿Y cuánto está? 220. Bueno, esta sí es una súper oferta, ¿eh? Súper oferta. Bueno, si entran al tema de los descuentos en la página web, pues pueden encontrar mejores descuentos. Lo que sí es que te dan por cierta cantidad de compra, cierto monto de compra, te dan un descuento adicional de 10%. Si compras 100 dólares, 200 dólares, 150 dólares. Por eso es que esas cuponeras tienen que saber usarlas también. Y venir en grupo, ¿no? Porque si es así, pues les conviene mucho. Bueno, chicos, eso es mentira de que solamente van a entrar a una... Abanzo a la parte, ¿eh? Van a caminar y yo pensaba entrar a solamente 10 tiendas. Pero pues vas a pasar por muchas más tiendas y vas a comenzar a gastar más tiempo. Por eso que todo el mundo viene mucho tiempo, pues, ¿no? Importante, venirse con zapato deportivo, cómodo. Cómodo. Y la maleta para que no carguen las bolsas en la mano. Este dato es primordial. Sí, la verdad que sí. Yo me sorprendí cuando Franklin me dijo, Henry, lleva maleta para que no cargue. Bueno, aquí estamos. Mira, 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 mira. Para todo lo que son compradores es muy difícil, es muy difícil elegir algo aquí. Hay muchas opciones. Las tallas son limitadas también, las tallas. Pero si encuentras lo que quieres, es como Disneyland de las zapatillas Nike que a ustedes les gusta. Mira, él no iba a comprar nada y lo que no. 9 dólares, 12 dólares, ¿verdad? Bueno, muchachos, también es bueno. Aquí nos hemos dado cuenta a la hora de pagar en la Nike. Aparte, si no tienes la cuponera, la cuponera es un cierto número. Digamos, 100, 150 dólares tienes que gastar en la tienda para que te den un descuento adicional. Y note, también bájate todas las aplicaciones de todas las tiendas. Si te dan por la primera compra, te dan una opción a 10%. Así que también por esa parte pueden ganar un poco, un poco de descuento. Acá nada, ya compré unas zapatillas y unas planelas, polos, remeras, como les quieran decir. Y ahora vamos a ir a comer, ¿no? Vamos, chicos. La cuenta va... Llevo ahí el 100 dólares. La espuma, ¿eh? ¡Bien, bro! ¡Ah! ¡Yummy! ¡Me gustará! Mira, unas espumas, chicos, 29 dólares. 30 dólares con taxes. Y acá como hay una tabla de precios, miren. Ahí te la ponen todo para que leas y sepas cuánto te va a costar. Aquí hay cosas con 60% de descuento. Estas puestas que se ven. 60% de descuento. A ver, vamos a ver cuánto está. 70. Más el descuento. ¡Guau! ¿Ves? La cantidad de caras que tiene. La tienda sí que tiene descuento buenos también en la de Puma. La verdad que sí. Puma tiene buenas cosas. Mira, 10 dólares. 30 dólares. Puma. 80. Rattling. Pumas. 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 Pero no, de parte no. Ya todo está interesante. Honestamente, estas tiendas, las tiendas menos conocidas son las que tienen más cosas para las tallas, digamos, depende de lo que quieran comprar. La mitad es muy común, mitad es 10.5, 11. Entonces, mucha gente usa la misma talla, así que sacaban rápido. Pumas tenía súper descuento. No sé si son las tiendas que ustedes quieren ver, pero es por eso que ustedes tienen que hacer su mapa, tienen que hacer su recorrido solos, buscar qué tiendas quieren comprar. De hecho, cuando empezamos, ya habíamos hablado anterior que era lo que necesitaba Henry. Y nada, Henry me dijo, mira, necesito una chaqueta de lluvia, necesito dos pares de tenis, necesito por lo menos un jean y una remera, una frenela. Y bueno, nada, vamos en los números. Todavía nos quedan como 60 dólares aproximadamente. Creo que vamos a ir al Ibai a mirar a ver qué conseguimos por ahí o si no en American Eagle, que también venden unos jeans buenos, buenos, bonitos y baratos. Y a ver qué resolvemos. Vamos a ver cómo rendimos esos 60 dólares y al final les mostraremos la factura. ¿Cuánto está? De 1500 a 730. 700 dólares esto. Que loco, eh. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido? Espectacular. ¿Compraste algo? ¿Eh? ¿Compraste algo? No compré nada. Me compré un par de zapatillas ahí. No compré nada. Me compré este para la lluvia, 30 dólares, 40 dólares. No me compré nada, pero no me compré nada. Pero hicimos muchos outfits espectaculares. ¿Sí? ¿Y te dejaron grabar adentro? Hay gente que no me dejaba grabar, güey. No, yo me confía. ¿Qué? ¿Miren diamantes aquí? Sí. Cinco. ¿Cuánto es ese? 50 horas, pero tenemos una venta de 50% de venta. ¿Cuál es tu venta ahora mismo? Sí. Ok, dime, ahorita está en 5,500 y en oferta aquí está 2,700. Ok. Esa es 5,600 y está que le venden 2,700. Que, Franklin, tú estás conquistando a toda la vendedora, ¿ves? ¿Cuánto está eso? No, no tiene precio. No tiene precio, seguro que no quieren ponerlo. No tiene precio nada, ¿eh? Muy responsable. 3,281. Solamente. 3,200. Sí. A ver, esto acá. Esto parece... Mira, esto lo encontramos en Levi's, ¿sí o no? Vamos a ver cuánto está acá en Valenciaga. Se supone que es una marca súper carita. Está, mira, en el retail dice está 1950 y ahorita está con descuento 960. 900 mil dólares por esta casaca chaqueta de aquí que yo le he visto en Levi's. Bueno, es que Valenciaga debe ser una súper marca, yo supongo. No puedo creer lo que es 3,000 dólares por esta casaca. Ahí vamos. Bueno, chicos, ahora estamos en Hugo Boss. Hugo Boss. ¿Cuánto está? 300. Bueno, esto está... 300, bien. Hugo Boss es la marca más caras que hay, ¿eh? Esto se parece a ti, se parece a ti. Esto es para la lluvia. Está 300, está en oferta. 149. Está 149 dólares esto, mira. Normalmente está 400 dólares. Bueno, esto está con 40% de descuento. Estamos en Hugo Boss. Yo creo que esta tienda, bueno, está a 600. Outlet Price está a 525 el precio ahorita. Ahorita mismo. 3, 40 dólares. ¿Sabes lo que me cuenta Franklin? Yo creo que en estas tiendas sí sirve el tema de la cuponera de descuento. Porque acá seguro que estás a gastar más de 150 dólares, 200 dólares. Si vienen a comprar con la intención de venir a estas tiendas, pues saquen la cuponera y vean qué les conviene. No, pero es para tirarnos un viaje también, huevo. Con todo. Muchachos, para los que preguntan, pues, o se preguntan por el tema de si te cobran por estacionar, es libre, ¿no? El parking es gratis. Acá Frank vino en auto, así que el parking es gratis. ¿Cuánto demoraste? ¿Una hora más o menos? Sí, sí, 45 minutos desde Haarlem. ¿Harlem? Sí, 45 minutos. Lo bueno de venir en auto es que puedes llevar al auto las bolsas y poder seguir caminando más tranquilo. Más libre, ligero, ¿no es cierto? ¿Cómo se cubren? Y el segundo te lo llevas a 50% de descuento. Así que si son dos personas o tres, pues pueden llevarse diferentes cosas a un precio más bajo. Y compartir el precio, ¿no? Ahí viene, ahí. Pero mirá en la bota, está un poco más... No, no importa, mira, este me queda igual. Mira, chicos, acá el cazador de ofertas encontró uno a 20. Y este está igual. No, me queda este mejor. Sí, está bien. ¿20 dólares? ¿En oferta? Qué lindo, Franklin. Es Franklin, la verdad. Acá está el Ronen. Eso yo... ¿Cuánto cuesta? Yo me... Bueno, chicos, y también lo que tienen que saber es que siempre lleguen a la caja y pregunten si hay algún descuento adicional con alguna cosa que pueden hacer. Se pueden bajar la aplicación o registrarse o dejar su teléfono, su email, cualquier cosa. En estas tiendas acá siempre te dan un descuento extra, lo normal. Cada tienda tiene su sistema de descuento diferente. Acá te dan por comprarte la segunda 50% y algunas te dan directamente el 60%. Pues, bueno, tienes que saber buscar también. Pero nada, pues ahí vamos terminando el video ya. Bueno, chicos, Franklin y Ronen terminamos el día. Siento, Ronen, ¿qué tal la experiencia? Franklin he venido aquí antes. Espectacular. Muy buena experiencia. Me encantó. Me gustó mucho. Muchachos, el especialista es el de aquí. Yo me gasté, miren, para que vean la diferencia, dos pares de zapatillas, un pantalón y esto para la lluvia que lo tengo puesto ya porque está lloviendo. Fueron, ¿cuánto fue? Como si no, 170. 170 dólares. Y yo creo que esto habría sido el doble de precio en la ciudad. Si la propia chaqueta te hubiese salido el precio en la página web, está en 99. Claro, ya el doble con eso ya hubiera gastado casi todo mi presupuesto en solamente esto. Así que vengan, compren. Si quieren venir, pues cumplí lo que ustedes hicieron. Querían que venga un outlet y este fue el outlet más grande de Nueva York con los mejores precios que yo he visto en mi vida. Así que nada, pues gracias por ver, gracias a Franklin y a Ronen por acompañarnos en esta aventura primera. Comenten, suscríbanse chicos, van a haber preguntas, seguro que sí, pongan las preguntas aquí. Cualquier cosa en el Instagram de los tres, podemos responder preguntas. También voy a dejar siempre en la descripción, dejo los Instagram de todos y los enlaces. Así que nada, gracias por ver Henry de compras. Henry de compras. No va a pasar mucho, no va a pasar muy seguido, pero gracias a ellos dos, pues vamos a ver si disfrutamos, disfrutamos un poco. La pasamos bien. Esto es la compra del año, yo compro por un año. Esto es para él. Yo no voy a comprar nunca más. Bueno, esperemos. Gracias. Gracias. Gracias.